Tras una presentación realizada al Colegio de Arquitectos de la provincia, los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina determinaron imponer la cancelación de la matrícula de Otto Fernando Barenbreuker. La verdad que nosotros recibimos una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y nuestro Consejo Directivo tomó conocimiento y lo pasó de oficio al Tribunal de Ética de nuestro colegio, donde el Tribunal de Ética analiza, lee todo lo sucedido, pero esto hay que dividirlo en dos partes, nosotros que vemos la parte ética del profesional, donde vemos que ha incurrido en éticas graves, sobre todo para la sociedad y sobre todo para nuestra matriculación y para nuestra profesión, que en realidad lo ha dejado en una situación mala para lo que es nuestro colegio. ¿Qué implica para el profesional esta determinación del colegio? No, nada, él no va a poder ejercer, no va a poder hacer nada acá en Tucumán, digamos, no va a poder presentar un trabajo en el colegio, realmente no va a poder trabajar, y sobre todo es una mancha, digamos, para él, para él y para todos nosotros como profesionales. Desde el punto de vista de la historia del colegio, ¿se han dado otros casos similares? No recuerdo muy bien, la verdad, porque yo estudié hace poco en la institución, pero sí hubo casos, no de tanta gravedad, si se lo sanciona por un tiempo determinado, según la gravedad, esto fue una sanción grave que es de público conocimiento y una etafa, digamos, a mucha, una supuesta etafa a mucha gente de la provincia.